No, pero si pasa... Mira este... A ver si agarra del instance. Allanta vé. Pero no vamos a salir, pues. No. No va a hacer esta partecita, mira. Y justo estas son imágenes de la inundación registrada en las inmediaciones de la Feria del Mole en San Pedro Actópan, donde 25 autos quedaron atrapados. Sin embargo, no se reportaron lesionados. Elementos del heroico cuerpo de bomberos acudieron, por supuesto, hasta ese punto de la Alcaldía Milpa Alta para atender la emergencia y ante la situación las autoridades activaron alerta púrpura en la demarcación por las intensas lluvias que provocaron esta inundación. Y precisamente nos enlazamos hasta San Pedro Actuapan con mi compañero Gerardo Galicia. Gerardo, muy buenas tardes. Cuéntanos cuál es la situación en estos momentos tras estas intensas lluvias. Impresionante lo que se vivió el día de ayer Miquela Blanca, excelente tarde. Y en estos momentos siguen laborando en conjunto personal de servicios urbanos de la Alcaldía, también sistemas de aguas de la Ciudad de México, elementos de Corena, quienes comúnmente los apreciamos apagando los incendios en zonas agoscosas. Han descendido también para poder apoyar en esta situación y también tenemos personal de la Policía Capitalina auxiliando a las personas afectadas. Ya lo mencionaba, Miquela Blanca, son por lo menos veinticinco vehículos que quedaron dañados, algunos quedaron completamente bajo el agua y es por ello que se sigue elaborando en este punto para poder sacar los que quedan justo en este perímetro. Para mayor referencia, estamos ubicados a un costado del kilómetro dieciocho de la carretera Xochimilco o Astepec, perímetro de Milpa Alta, y es justo en este perímetro donde tenemos el cruce constante de equipos de emergencia, así que habrá que tomarlo en cuenta y manejar con mucha precaución si van a utilizar esta vía. Y cabe mencionar que dialogábamos ya con personal de la alcaldía, nos comenta que para tratar de auxiliar a los visitantes afectados de la feria del mole, luego de la tremenda lluvia que cayó el día de ayer, pues será la alcaldía la que pague el costo del deducible de los vehículos que resultaron afectados, para tratar de ayudar un poco a esta situación y por supuesto a los vecinos y visitantes que resultaron afectados. Por lo pronto, ese es el reporte y queda mencionar que tenemos también riesgo de lluvia en los próximos minutos, así que habrá que estar preparados si ya viven o necesitan llegar a la zona sur de la capital. Y por lo pronto, Mejía Blanca, la información. Pues ahí lo tenemos, Gerardo Galicia, gracias por el reporte. Hasta luego. Hasta luego.